Resumen semanal Este 14 y 15 de enero, en 21 cantones con más de 100.000 electores, se desarrollan los debates electorales para la dignidad de alcaldías. CNE habilita el 150 y el Call Center 02-3815-841 para consultar el lugar de votación o si está designado como miembro de una junta receptora del voto. Cerca de 3 millones de usuarios siguieron los debates electorales de la dignidad de prefecturas. El Pleno del CNE aprobó la convocatoria para observación nacional e internacional del referéndum 2023 y la consulta popular para la creación del Cantón Sevilla-Dombosco. El CNE, a través del Instituto de la Democracia, promueve el voto facultativo con el proyecto Mi Voto Cuenta. Faltan 21 días para las elecciones seccionales, Consejo de Participación Ciudadán y Control Social y Referéndum 2023. Faltan 23.